¿Qué es el señor Murat? ¿Lo sabe? Debería, fue ella quien lo quiso. No recuerdo haberte pedido algo así. Ni recuerdo que me hayan propuesto nada parecido. ¿Y qué te parece si vamos a cenar juntos, ya que ahora estamos fuera del trabajo? Siento rechazar tu invitación, pero no me gusta hacer cosas a última hora. Si tú tienes principios, yo también. No lo compliques. ¿Qué hago? ¿Tragarme lo que me has hecho y sentarme contigo ahí? Dijiste que el amor y el trabajo eran cosas diferentes. Claro, dije que eran diferentes, pero no te dije que me hiciera sufrir todo el día. Creí que querías jugar. Tú adoras el juego. Callad, no estoy jugando. No es lo que veo al mirarte. Callad, no estoy jugando. Gracias por ver el video.